El intelectual italiano Alfredo Luzzi, docente de distintas universidades europeas, ofrecerá dos conferencias en Córdoba. Las mismas estarán referidas a la lengua y a la literatura italianas. Las disertaciones se realizarán el 26 y 27 de octubre a las 16 en la sede de la Facultad de Lenguas de la Ciudad Universitaria. Están dirigidas a universitarios y al público en general y serán con entrada gratuita.